¿Quién sos? ¿Quién sos? Aquí andamos por el cine mundial, ya venimos de... ¿Cómo se llama? ¿Premium? ¿Viste el premium? Aquí está. ¿Guachen, guachen? ¿Nombre? ¿Nos buscamos el nombre? Premium Center es la cosa. Premium Center. Allá se ve la bandera de El Salvador. Perdón, perdón. Ya venimos de buscar las pupusitas. Ya venimos allí de echarnos uno. Fuimos a la farmacia allí. ¿Dónde vamos? A Dora City, pero no había lo que estaban buscando. No había lo que estaban buscando, entonces estamos aquí ahorita. Ya rumbo para las... Para las houses y para las... Se miran nublado. Se miran nublado. Se miran nublado. El bloque ahí, la nube. Miren, miren. Guache, guache. Así que aquí andamos señores. Esperamos que la pasen bien. ¿Fueves bien este día? ¿De jueves? Jueves, jueves. Ya casi ya lo va la semana. Sí, el jueves. Casi ya lo va la semana. Se va acercando el sábado. Sábado. El cuerpo lo sabe. Ahí vamos por el repuesto. Repuesto... La casa de la batería. Casa de la batería. Saludos para... Saludos para Beatriz. Saludos para Beatriz. Hasta allá a España. Hasta Valencia, España. Valencia, España. En el No me niegues. En el Chiclosco. En el No me niegues. Y visiones para todos los mexicanos. Para todas las mexicanas también que nos siguen. Para Colombia. Aquí andamos callejeando. Callejeando con los carroveros SD. Los meros Playboy. Un rumbo al éxito. Sin miedo. Sin miedo. Como dice. Y con todo menos miedo. Con todo menos miedo. Lo dejamos en la gaveta. Lo dejamos en la gaveta. Bueno, pues. Vamos a dejar por aquí el video. Bendiciones. Saludos, bendiciones. Hasta la próxima. ¿Quién sos?